Hola, soy Gabriela Barrera y estoy en mi segundo año de pasantía en G.O.D. Actualmente estoy teniendo clases sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta para poder entender qué es lo que Dios me quiere decir. Y es impresionante la cantidad de cosas que se pueden poner en práctica en nuestra vida y que podemos sacar de un solo pasaje. Estoy muy agradecida por poder tener esa oportunidad ya que antes no había podido experimentar eso. También me estoy desarrollando en diferentes áreas con diferentes habilidades como por ejemplo cantar en nuestra iglesia los domingos y también en el desarrollo de jóvenes para poder traer a ellos la presencia de Dios ya que sé que tienen mucha necesidad y podemos ser un ejemplo para ellos en este mundo porque no tienen quien les dé un ejemplo correcto pero nosotros podemos traer la luz de Dios a sus vidas. Y también con los niños en preescolar para enseñarles actividades que sean adecuadas a su edad y poder ser parte de su felicidad y saber que podemos causar un impacto en sus vidas para que cuando sean mayores lo puedan recordar. Y también estoy desarrollando una habilidad que es fotografía, que me gusta mucho y tengo la oportunidad de poco a poco ir aprendiendo cómo hacerlo mejor y poder compartir con mis compañeros también cómo trabajar en el jardín y planear agendas y comidas también para servir a nuestros vecinos y las personas con las que trabajamos en el ministerio. Gracias. Adiós.